Por las calles del mundo, vaga un niño perdido, lleva a todas las razas sobre la piel, si se cruza algún día en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá. Mijitas de terenura, yo necesito, si les sobra un poquito, démelo a mí. Mijitas de terenura, yo necesito, si les sobra un poquito, démelo a mí. En las noches del mundo, camina una muchacha, con todos los pecados, sobre la piel. Si te para y te pide encender su cigarro, pregúntale qué busca y te dirá. Mijitas de terenura, yo necesito, si les sobra un poquito, démelo a mí. Mijitas de terenura, yo necesito, si les sobra un poquito, démelo a mí. En las plazas del mundo, toma solo un abuelo, lleva toda la vida sobre la piel. Si lo ves dando migas a las palomas, pregúntale qué busca y te dirá. Mijitas de terenura, yo necesito, si les sobra un poquito, démelo a mí. Mijitas de terenura, yo necesito, si les sobra un poquito, démelo a mí. Mijitas de terenura, yo necesito, si les sobra un poquito, démelo a mí. Mijitas de terenura, yo necesito, si les sobra un poquito, démelo a mí.